Como les decía la tía Pamela, hoy día es un día muy importante y a partir del día de hoy ya se declaran lectores formales. Quiero decir eso, lo que vamos a hacer hoy día es que nos vamos a entregar un diploma a cada uno. Es un diploma de honor y es muy importante. Pero aparte queríamos contarles también que los papás también querían a esta persona en la actividad. Pero como ellos no pueden venir todos, ellos le mandaron un obsequio. Nicolás Espiededo. Un aplauso para Nicolás. Bravo para el macho. Bravo, bravo. Vale. Bravo. Mateo Bolívar. Pia Muñoz. Carla Ortiz. Julián Silva. Javier Valdivia. Javier Vargas. Imp gente. Los alimentos. recognize les detrás igual que los me defendant de mi amigo. En toutas. El��. Feliz. Dime de las estudiantes. Y uno queda un themenfactorio. Eso sigue usando agua. Un momento es desfilolitima. Después en cada y 좋은 fuencia, los Module. La duda. Martina, ¿por qué le gustó la salida? Porque una con la marioneta, que lo bueno era que me gustaron la marioneta, pero lo malo es que no sabía que libre escoger. Pero desde hoy, por mal menos de relato, son lectores. Así que espero que tomen todas las herramientas que puedan y inicie nuestro viaje en la lectura. Que de verdad nos va a llegar a un universo inimaginable.